Preparándose para la muestra de danzas españolas. Así es, estamos con los detalles finales, ultimando detalles. Para este próximo domingo 6 de noviembre hacemos la muestra anual. Bueno, ya no queda nada. Ya no queda nada, estamos en la recta final, digamos, pero bueno, siempre hay cositas para hacer, así que a full. Bueno, ¿qué vamos a tener este año? Bueno, este año vamos a tener la muestra de lo que es la Academia de Cerrito, la Academia de Oro Verde, como siempre, que nos visitan para traer también las cosas de allá, de Oro Verde, y nosotros después les retribuimos la visita en noviembre también, allá es el día 21 de noviembre. Y comparten. Así compartimos, compartimos todo, entonces, Ader, como yo siempre digo, es de Cerrito de Oro Verde, así que compartimos enseñanza. Bueno, y hablando de enseñanza, ¿cómo marcha este año? ¿Y cómo se está cerrando? Bueno, este año, recontra, repositivo. Tuvimos, volvió todo a la normalidad, la presencialidad, todo lo que extrañábamos ya, y tuvimos dos certámenes. Unos en mayo, que pudimos ir a Piedras Blanca, y el otro en agosto, que fuimos a, ¿cómo es?, a la Ciudad de La Paz, los cuales obtuvimos todos primeros y segundos premios, más premios especiales, que lo vamos a estar mostrando todos el domingo, así que hay uno por mejor coreografía, y el otro grandote, grandote, que me lo traje yo por mejor maestro preparador. Así que no, sí, 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 colmada la expectativa de este año, ya te digo, se extrañaba mucho lo que es volver a la presencialidad, a los certámenes, a lo que son todas las competencias, y bueno, bien positivo. Rosita, ¿a qué hora arrancan? Arrancamos a las 20 horas, como es domingo, vamos a arrancar un poquito más temprano que lo que fue el año pasado, porque el espectáculo dura dos horas, dos horas y media, entonces ya, como es domingo, el otro día es el día laborable, lo vamos a empezar temprano. ¿Cantina? Habrá servicio de cantina, como siempre, atendida por los papás, va a haber hamburguesas, panchos, gaseosas, bebidas y golosinas, también va a haber, como todos los años preparamos, y los padres también preparan y colaboran con lo que es el tema de los sorteos. Siempre hay sorteos para el público presente. Así es, las chicas durante toda esta semana, la semana anterior vendieron números de rifa, y también se van a vender obviamente esa noche. Hay un montón de negocios que han colaborado también con lo que es la publicidad, por medio de los sorteos, entonces bueno, tenemos un montón de regalitos. Todo esto para que la entrada no tenga costo. Así es, trabajamos todos los años para que el espectáculo sea para toda la gente, porque hoy en día está medio costoso todo, entonces una entrada por ahí ya limita a que venga uno o dos por familia. Entonces lo hacemos, lo que queremos hacer siempre es seguir haciéndolo familiar. Como lo queremos seguir haciendo familiar, durante todo el mes de octubre pedimos a los negocios por ahí publicidades, entonces para solventar lo que son los gastos que ocasiona obviamente armar un festival. Y bueno, los sorteos también se van haciendo, se van comprando con ese dinero y con el apoyo de los papás también que traen, y los negocios también auspiciantes. ¿Cuántas alumnas en el escenario? Y va a haber 26 alumnas en el escenario. Este año se reciben, no quiero olvidarme, que este año se reciben, hay cuatro futuras profesoras superiores y una futura profesora elemental. Buenísimo, o sea que sigue creciendo. Sigue creciendo el instituto, como siempre, bueno, ellas harán el examen en lo que es en el mes de diciembre, pero la presentación oficial se hace ahora el próximo domingo. Bueno, ¿algo más para comentar? ¿Alguna cosa para contarle a la gente? No, que los esperamos a todos, a pasar un momento agradable, a ver las chicas, cómo van evolucionando, cómo van avanzando año a año. La entrada es libre y gratuita, o sea que, ya te digo, es para todo el público que quiera venir, dar una vueltita y estar con las chicas, los esperamos todos. Rosita, gracias como siempre por tu atención y buen año en lo que rega. Bueno, gracias a ustedes también siempre por estar presentes en lo que es la difusión de estos eventos. Y bueno, esperamos que tengan también un feliz año.